¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a enseñar un truco increíble para conseguir a Appling Shiny sin hacer nada, compañeros. Literalmente, bueno, literalmente nada, ¿no? A un poquito hay que hacer, pero chicos, vais a estar tranquilamente esperando a que salga. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Aquí estamos chicos y vamos con el método porque vais a flipar, es increíble. Lo primero que tenemos que hacer es venirnos a la bosquejada, es decir, a la zona del Team Star de tipo veneno, que si hay alguien un poco perdido, pues se encuentra en el área 3 este y aquí, en este centro Pokémon, tenéis justo la entrada, ¿de acuerdo? Luego tendremos que recorrer todo este caminito por aquí hasta llegar a la puerta de la base, que es ese punto que os acabo de marcar. Pero antes, compañeros, vais a necesitar llevar en vuestro equipo a el segundo Coraydon o Miraydon que podéis capturar en vuestra partida. Si todavía no lo tienes, te dejo por aquí un vídeo donde yo lo he capturado y te explico cómo puedes llegar hasta él, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, chicos, tenéis a vuestro Coraygod o Miraygod, nos vamos hacia ese punto corriendo. Sin más, atravesamos el bosque y si sobrevivís a los FPS, porque la verdad es que lo de este bosque no tiene ningún sentido cómo se laguea, ¿Y cómo sale en Pokémon? Ahí está, ya estamos aquí, compañeros. Básicamente, cuando llegáis a estos dos arbolitos pintados de aquí, hemos llegado al sitio objetivo. Y sin más, en este punto ya, chicos, podéis guardar la partida, lo de siempre, autoguardado desactivado, por si acaso algo salirá mal, poder resetear y no perder especias ni nada por el estilo. Y ha llegado el momento de hacer nuestro sándwich. En este caso, vamos a hacer el de tipo dragón. Y no me deja montar aquí el picnic, perfecto. Venga, vamos con el de tipo dragón, que sería pimiento verde, rojo, amarillo, dos de aguacate y una de jamón serrano. Y después, ahora podéis añadir, pues, un par de especias ocultas, las que queráis. Yo, como siempre, me gusta meter las picantitas, chicos. Ahí está nuestro personaje sufriendo. Y, chicos, tenemos el bocadillo de encuentro fuego de variocolor fuego. ¿Por qué estoy diciendo fuego? Perdón. Variocolor dragón, emblema dragón y encuentro dragón. Lo tenemos todo hecho y podemos terminar el picnic. Let's go. Ahora, compañeros, nos vamos a buscar nuestro uplink. Porque, chicos, si os fijáis, en este arbolito de aquí tenemos una manzanita. Claro que sí. Y, chicos, empieza el glitch, ¿de acuerdo? Empezamos montándonos en nuestro Coraidon y derribando la manzanita del árbol. Para eso hacemos la funcionalidad esta de chocar contra árboles y tirar Pokémon. Que yo, la verdad es que cuando me lo dijeron, dije, vale, pues no sabía ni que eso existía. Así que, bueno, vamos a ello. Cogemos carrerilla, nos chocamos y, pum, se cae el uplink. En este punto lo esquivamos y sacamos a nuestro Coraidon o Miraidon, ¿vale? Como veis, el Coraidon o Miraidon lo debilitará y aparecerá otro uplink en el árbol y Coraidon seguirá derrotándolos. Por alguna razón hay un bug que con Coraidon y Miraidon ese uplink va a ir cayendo infinitamente. Y, pues, tu Coraidon o Miraidon va a estar derrotándolo hasta el infinito y más allá, ¿vale? O sea, es que ahí está, pum, se va a quedar un buen rato. Entonces, lo único que tenéis que hacer, compañeros, es esperar a que ese uplink sea shiny. Cuando sea shiny, vuestro Coraidon o Miraidon dejará de luchar contra ese Pokémon. Y, pues, obviamente os estará esperando en el arbolito. Solo tendréis que derribarlo y capturarlo, ¿vale? Ojo, disclaimer, hay veces, no sé por qué, que Coraidon o Miraidon dejan de luchar contra ese uplink por razones que desconozco, ¿vale? No sé si es que hay que estar más cerca, más lejos. Si tocas algo, si tocas algo, la puedes liar. Por ejemplo, imagínate que quieres comprobar, pues, cuánto tiempo de bocadillo te queda, ¿no? Pues si le das, le das a la flecha de la derecha, pum, te sale eso. Ahora tú, Miraidon, dejará de luchar contra el uplink. Por alguna razón que desconozco, o sea, es que no entiendo muy bien de qué depende, ¿vale? Así que en este caso lo que tienes que hacer es volver a derribarlo y decirle a tu Coraidon que vuelva a ir a por uplink. Para que veáis que funciona tanto con Coraidon como con Miraidon, lo voy a hacer con los dos, ¿vale? Vamos a poner a Corai God el primero y vamos a sacarle a combatir. Ahí está. Derrotará a ese uplink y seguirán cayendo uplink infinitamente. Chicos, yo no sé de qué depende esto, yo no sé por qué este glitch es así, pero hermanos, ahora os podéis ir, podéis dejar esto tranquilamente ahí luchando y esperar a que simplemente vuestro Coraidon haya parado y sea porque hay un Shiny ahí arriba. Sin más. Compañeros, si os pasara esto de aquí y es que vuestro Coraidon termina de hacer cosas y es porque se os ha acabado el bocadillo, pues simplemente reiniciáis y otra vez. Compitruenos, creo que tenemos el Shiny, ¿no? Está ahí la manzanita verde, vamos a derribarla porque creo que justamente ha sido esa la razón, espero no quedar mal ahora mismo. Tenemos ahí una manzanita y si no me equivoco es Shiny, ¿no? Ahí está nuestro Shiny, chicos, guapísimo. La verdad es que me ha costado dos bocadillos, de hecho os he dicho hace un momento que había terminado el bocadillo y no me había salido el Shiny. Es un Shiny que tarda un poquito en salir, no os va a salir a lo mejor al primer bocadillo, al fin y al cabo no es como los otros métodos que salen un montón de spawns. Aquí vas de uno en uno y a veces el Coraidon se te puede despistar, pero aquí lo tenemos, chicos, qué guapo. Voy a ver si consigo un plano mejor para la miniatura. Y aquí lo tenéis, chicos, nuestro Aplin Shiny que, por cierto, me ha salido con un emblema, el emblema de familiaridad. Ok, me parece bien. Aplin, el sociable, pues le ha costado salir, ¿eh? Para ser tan sociable. Y nada, como bien sabéis, este Pokémon se puede evolucionar en dos, tanto en Flapple como en Appleton. Por tanto, os recomiendo que capturéis dos, es decir, que hagáis este método un par de veces y así tenéis a los dos Shinies bastante sencillo. Yo es que me he ido a comer, perdón, a hacer la comida, todavía no he comido, y lo he dejado ahí capturándose y me ha salido. Perfecto. Y hasta aquí el vídeo, hermanos. Espero que os haya gustado. Si es así, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!